hola mi nombre es Monse, mi nombre es Mónica y en este vídeo vamos a enseñar las cosas de prichos que hemos comprado y no hemos ocupado y bueno lo primero que tenemos aquí es esta goma jumbo de la colección de flamingos y se la compramos porque está gigante y pero eso no lo hemos ocupado no porque no querramos sino porque es parte de la colección o algo así y si no, este vamos a coleccionar, nosotras coleccionamos gomas y así pues eso no se abre y bueno es esta bueno aquí están este, estos bolsitos que bueno son de disney, estos si teníamos la intención de abrirlos pero están muy bonitos y entonces mejor se quedan igual para no perder esta vez bueno también tenemos estas, esas libretitas de que son dos porque son dos y bueno están muy divertidas son muy bonitas y bueno es una colección que ya pasó hace mucho tiempo hace como un año y con esta también viene esta y con esta viene esta pluma de pompón que eso encontramos una pluma pero cada que viene la suya y eso las abrimos porque no, porque no se ha dado la oportunidad de abrirlas y entonces solamente están guardadas ahorita y porque tenemos ahorita en un sotra libreta lo siguiente este, esos plumines, los plumones, no se como se diga pero bueno este, ya se que nos acabamos de enseñar que es que me acabo de dar cuenta de esas emociones que están aquí, este, son nuevecitos y los vamos a comprar pero no tenemos intereses de ocuparlos y no es porque sea parte de una colección sino porque no tenemos en que usarlos ahorita y bueno lo siguiente son estas cubre llaves que también os acabo de enseñar pero estos no los usamos porque no tenemos llaves pero cuando tengamos llaves ya las vamos a ocupar estos clips tampoco los vamos a usar, bueno estos no los vamos a usar porque son de la colección y si los usas a veces los llevan los maestros si, y estos crayones de dinosaurio no vamos a utilizar porque ni siquiera sabemos que hagan crayones pues son de los unicornios eh, si, la verdad que lo contemos este es pin, solamente son de colección porque no les gusta Toy Story y ya pero no este, porque se caen de las mochillas si, eso es pasamos de colección ok, lo siguiente tenemos que tenemos este portarretrato del guantelete este lo vamos a ocupar porque no tenemos fotos, pero si podemos ocupar si, pero no sabemos para que pero bueno, luego lo ocuparemos algún día muy cercano y bueno, estos libritos para coloriarte están, siempre están, en verdad siempre hay muchos bueno, son estos y no se por que lo compramos de ellos yo no se, yo no se, yo no se, a ver mi hermana es la que siempre como que se afuera a estos libros yo no entiendo por que, si, tú eres la que siempre hice ah bueno, este va a hablar que hay que ver, hay que ver no, no, si, no, 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 bueno, tiene sus dolorcitos, me ayudas si bien, si creyenas ajá, este, y bueno, eso me gusta, pero no se tan bonitos, son, bueno, tenemos uno de Dragon Ball y el otro de Avengers lo siguiente que tenemos a estos, eh, notas adhesivas que, estas no las ocupamos porque, porque son bonitas, solamente tenemos una un paquete, y de hecho esas también llevan como un año y por que además nos gustan su comportamiento, porque me gustan cuando la pellería y entonces nos ayudan para la colección, aunque si ocupamos, si hemos ocupado notas adhesivas pero, estas, se me olvidaron que tenía, las teníamos no te aclaras, no, hasta quedan rico ah, pero bueno, estas, como ya no, como ya no las ocupamos, ya se van a ir a la colección ok, también tenemos este, este, este gel de, bueno, del capitán pero eso es lo que vamos, yo digo a hermanas que huele de rico yo digo que huele de horrible, la hermana dice que huele de rico, que huele horrible pero no es cierto, de hecho huele muy rico, huele como a, como a, como moras pero no, pero no, pero no, pero dice que no, y no se cuanta cosa entonces por eso no lo utilizamos pero el empaque está bonito también tenemos esta ballenita, que eso si le abrimos el empaque pero no lo utilizamos por qué, por qué no, el primero por qué no lo dejo con agua y el segundo por qué, cuando la tomas así, pues dicen, ay, no es que no está funcionando bueno, y creo que tenía poquita agua pero ya no, con el punto es que salía y se vea padre pero bueno, pero ya no los siguientes son estos primectantes, no, son lipsticks no, 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 es que yo nunca pensé que lipsticks venía ahí sí, no, no puedo creerlo ok, son estos que son de destroyer, estos no los hemos ocupado porque porque tenemos otro bueno, de entrada tenemos uno ahorita y también, y también no les vamos a abrir todo pero eso es algún día o no va a ser porque como ahorita es con ella, yo los vi que se ven muy bonitos empaquetados y lo siguiente y por último este paquete que creo que ahorita está en prichos pero ya no sé o no sé sí, 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 porque eso fue hace como un mes no sé cuando fuimos a ver pero no sé depende de prichos bueno, sí en prichos lo que vamos como que siempre está todo muy resagado y bueno, es así este no lo hemos ocupado porque porque no lo hemos porque no sé he visto que o sea, está bonito y tiene muchas cosas y pues así, ¿no? y te ves padre sacando tus cosas sí, pero no sé que en toda ocasión no sé por qué necesitaría eso pero es muy práctico para una oficina o cosas así entonces este me puede tal vez siempre no lo ocupen esta también es una cosa más bueno, está igual de bonitas pero otra se me saca 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 y bueno es lo último que está muy práctico bueno, estas son así las cosas que no ocupamos de prichos porque este como las cosas que más compramos bueno, no más compras pero cuando compramos son cosas como trapos o cosas de temporada como adornos ¿no? y bueno adornos de fechas o de cocina o cosas así por eso así se ocupan y bueno he sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado mucho y no se han aburrido y no se han aburrido y no se han aburrido